Le pregunto, ¿se han retirado o ya se han procesado la mayoría de las recusaciones que había adelantado el Partido Nuevo Progresista en el Distrito 3? Usted nos ha dado unas cifras aquí que sorprenden un poco. Díganos primero, ¿cuántas se erradicaron y cuántas prosperaron? Unas 498 y solo 8 se pudieron. ¿Se erradicaron? 498, casi 500. ¿Y prosperaron? 8 nada más. 8, menos de 10, quiere decir. Y la razón primordial es que se cayeron, es sencillamente que... ¿cuál es la razón primordial por la que no progresaron? En las primeras que se presentaron, muchas personas sí llegaron a presentar evidencia de que ya habían actualizado su registro electoral, evidencia de que residían allí antes del 2020, porque uno de los señalamientos que se había traído era de personas que no debían haber votado en el 2020. Ninguna de las recusaciones resuelve eso que se había mencionado como parte del problema, pero como dijimos, ya en más del 95% de los casos se tuvo que retirar todas esas recusaciones porque no se siguió el debido proceso, no se notificó adecuadamente, no se emplazó a la persona, ni siquiera se cumplió con la evidencia necesaria para demostrar que efectivamente esa persona no... ... Gracias.